Volvemos al Pasto para las Vacas a las 9 menos 20 y ya tenemos de otro lado, como prometimos al principio del programa, a Lourdes Carlet. ¿Cómo estás, Lourdes? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo bien? Bien, bien. ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, sí, perfecto. Ah, buenísimo. ¿Qué te encontramos haciendo? Ya me imagino que después de entrenar, ya descansando en tu casa, ¿o no? No, justo hoy no entrené porque llegué de mi ciudad, la que yo vivía antes, que es de Heró, y ahora estoy en Tandil. Hoy no fui a entrenar porque el día estuvo muy feo y las canchas estaban malas, heladas, y bueno, mañana sí, ya voy al colegio y hago todo normal. ¿Arrancás la rutina de nuevo? Sí, sí. Y bueno, recién nos contabas que llegaste de tu ciudad, de Heró, después de una semana de torneos acá en Buenos Aires, de dos semanas de torneos acá en Buenos Aires, ¿cómo te recibe la gente cuando volvés ahí a tu ciudad? Que el año pasado, si mal no leí, te recibieron como personalidad destacada de la ciudad y siendo tan joven. Bueno, sí, la verdad que esas son las ventajas de vivir en una ciudad chica, ¿no? La verdad que la gente siempre, siempre cuando voy me recibe muy bien, la prensa también, siempre me están entrevistando y haciendo notas para que el pueblo se entere cómo me va a mí, ¿no? Sí, o sea que ya estás canchera con el tema de la entrevista. No, me cuesta, me cuesta un poco todavía, soy medio vergonzosa. Igual, recién dijiste que lo bueno de estar en una ciudad chica era eso, que te reconozcan. O sea que no es mérito tuyo, es porque la ciudad es chica. Sí, sí, también, qué sé yo, ahí en Dero todo el mundo se conoce con todos y bueno, y más cuando hay alguien que hace deporte y es destacada, qué sé yo, por ahí te tienen más, ¿no? O sea, te saludan, te entrevistan, que es bueno para mí. Está bueno, está bueno que mantengas igual la humildad, ¿viste? Como nada, porque es de pueblo chico, que pasan solamente con cosas así. Sí, sí, seguro. Sí, y además en un pueblo cuando sos agrandado, tenés poca humildad, se nota, ¿no? Sí, seguro. Lourdes Adri te habla, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sentís vos cuando volvés con respecto a tus amigos, a por ahí gente con la que antes ibas al colegio y no tenías ninguna relación, por ahí se te acercan más? ¿Cómo manejás un poco eso? No, sí, yo siempre que voy a Dero voy a estar con mi familia, con mi papá, mi abuela y con mis amigos que son los más importantes, ¿no? Cuando me vine a Tandil fue un cambio difícil para mí porque tuve que dejar el colegio de allá, a todos mis amigos y bueno, y eso es un poco complicado. Claro, y siendo tan joven también, me imagino que caminando por las calles de ahí de Dero o entrando a comprar pan o algún almacén, ya te piden alguna foto, alguna firma, ¿no? Ya para decir, bueno, mirá, cuando sea, cuando estés, no sé, te vean por la tele y digan, mirá, ¿esta firma es de la chiquita que vive acá a la vuelta? No, no, todavía, no, eso no. Falta mucho, ¿no? Y en Tandil, ¿cómo estás? ¿Ya más adaptada? ¿Ya me imagino que has hecho nuevos amigos, el colegio, los entrenamientos? Sí, sí, en Tandil ya hace tres años que estoy viviendo y bueno, y tres años ya que voy al mismo colegio, la verdad que es un colegio muy bueno, me ayuda muchísimo con el tema de las faltas, porque yo falto mucho al colegio, todo lo que es viajes y eso, cuando me voy a jugar torneos y siempre me están ayudando con ese tema. Y sí, obviamente, te haces, amigos. ¿Y cómo te manejas con el tema de ir al colegio a la mañana, entrenar a la tarde? Me imagino que tenés una agenda bastante ocupadita. Sí, sí, es medio cansador. Yo voy al colegio, entro 7 y 20 y salgo 12 y 40, y a las 2 me voy a entrenar, de 2 a 4 hago tenis, de 4 a 5 hago físico y de 5 a 6 hago gimnasio, pero gimnasio hago los martes, miércoles y viernes. Y después tenis y físico, sí, todos los días. Claro. Y recién nos contabas que, bueno, que te hacen ahí el aguante, por así decirlo, con el tema de las faltas, porque viajas mucho, me imagino que te llevará los libros para leer ahí en la gira, ¿o no? Sí, a veces sí, pero igual... Es bueno que hayas dicho a veces. Sí, bueno, igual cuando viajo es medio difícil ponerte a estudiar en un torneo, pero sí, me mandan trabajos prácticos por mail y eso, y por ahí los hago, pero si no, cuando llego pido la tarea y ya está. ¿Y cómo fue el hecho de dejar tu ciudad, dejar a tu papá que se quedó viviendo en Deró, a irte a vivir a Tandil, tan de chica, con esa decisión tan importante y tan drástica? Sí, la verdad que fue una decisión medio difícil de tomar, con mi familia lo estuvimos pensando mucho, pero bueno, yo creo que si quiero cumplir mi sueño, que es jugar al tenis, me tendría que venir a vivir acá a Tandil, porque en Deró no había competencia, no tenía con quién entrenar, y bueno, la decisión fue complicada, llevó días tomarla, pero bueno, ahora estoy muy contenta y espero que el sueño se me cumpla. Con respecto al grupo de trabajo que tenés hoy en día, que estás con Mario Bravo y Marcelo Gómez, ¿qué te aportan ellos, o sentís vos que te aportan ellos, que justifiquen todo este esfuerzo, no? Sí, bueno, son entrenadores que tienen mucha experiencia, saben mucho de tenis, y bueno, y sobre todo, eso es lo que me transmiten a mí, la humildad dentro de la cancha, afuera, y bueno, y jugar al tenis, lo mejor que se pueda, ¿no? Claro. Y con respecto a tu calendario, ¿qué son los próximos torneos que vas a jugar, vas a estar viajando? Bueno, ahora justo Daniel Orzanic me dio la posibilidad de jugar una Copa Internacional, que juega Paula Barañano, Sebastián Baez y Jalif, que se juega en Pilar A, y si clasificamos ahí, vamos a Monte Carlo el año que viene. Bueno, muy bien. Y después, el Mundial, que es el 26 de septiembre en Madrid. Ya no es la primera vez que vas a representar a la Argentina en un equipo de sudamericanos o Mundial, bueno, el Mundial igual el año pasado no pudieron clasificar, pero ¿qué significa para vos tener la campera que hay de Argentina atrás, representar a tu país, jugar en equipo? ¿Cómo lo vís vos a eso? Sí. Bueno, la verdad es que representar al país a mí me encanta, es una cosa única, es más lindo que jugar un torneo individual para mí, pero bueno, es bueno el hecho de viajar con el equipo, más cuando te llevas muy bien, con los capitales, con los jugadores, y bueno, espero que ahora en España nos vaya muy bien, y dejar la marca de Argentina en lo más alto que se pueda. Y vos, ¿cómo...? Bueno, vos también viajás alrededor de diferentes giras, ¿cómo es tu grupo de trabajo o con quién elegís viajar cuando tenés que irte? No sé, yo me acuerdo que en diciembre te vi ahí en Miami, en el Eddie Herr y en el Orange Bowl, que estabas ahí entrenando en Midtown con el Negro Gómez en ese caso. ¿Vos siempre viajás con él? ¿Con quién elegís viajar? ¿Con tu familia? No, bueno, se van turnando, Mario y el Negro se turnan, cuando uno está viaja y cuando el otro no está, por ahí viaja en negro o Mario se turnan. Pero por lo general al Orange Bowl y al Eddie Herr, que es la gira de Estados Unidos, viaja más en negro, de hecho todos los años que yo he ido viajé con él, y con Mario viajo a los Futures, a los torneos de acá, de profesionales, y afuera, por lo general, cuando fui a Italia viajé con Milu a Brux, y cuando hice la gira de la ITF, bueno, con la AT. Claro, o sea, siempre teniendo el apoyo también de la AT, tanto con Milu o con equipo de la AT, siempre estuviste ahí con ese apoyo, que está buenísimo. Sí, la verdad que la AT me apoya muchísimo y bueno, lo quiero agradecer también. Y, no, recién mencionaste el tema de los Futures y de los torneos profesionales. Vos, con 14 años ya sacaste tu primer punto ATP, WTA, perdón, y quizás vos, jugando torneos profesionales, jugás con chicas mucho más grandes que vos. ¿Cómo vivís eso? Por ahí vos, con 14, 15 años, te tocas jugar con alguien de 20 largos, y vos entras a la cancha de igual a igual, ellas por ahí te subestivan un poco por ser más chica, o sea, ¿cómo lo vivís vos a eso? Bueno, sí, saqué mi primer punto el año pasado en Villa María, pero bueno, ese punto lo perdí y ahora volví a sacar dos en estos de Buenos Aires. Y la verdad que jugar con chicas más grandes para mí es muy bueno porque tienen un nivel bueno y eso le hace bien a mi juego, jugar partidos con buen ritmo y obviamente juego sin ningún tipo de presión. ¿Qué preferís, jugar con chicas de tu categoría, de tu edad, por ahí lo que son torneos juniors, o preferís ya empezar a jugar a este nivel más profesional? No, prefiero jugar profesional. Claro, siempre igual estoy intercambiando, siempre juego un poco de junior, un poco de profesional. No es que todavía me fui a algo profesional y juego todos torneos profesionales, no, siempre voy intercambiando. ¿Y cuáles son los torneos de junior que por ahí pesan más que algún torneo profesional? Bueno, a la hora de armar tu calendario, ¿qué pesa más en la balanza? A la hora de decir, bueno, voy a tal lugar o juego este future o, no sé, alguna gira por Europa de torneos juniors o algún future por acá en Sudamérica. Sí, para mí el torneo junior más importante, que iría más que un profesional, es el Orange Bowl. Bueno, igual siempre que lo jugué nunca me pudo ir como yo quería. Lo máximo que hice fue octavos. Sí me fue bien en el Eiger, que es el primero. Claro, ¿y el año pasado no llegaste a la final ahí? No, seguí a Semi. Ah, sí. Pero sí, perdí 7-6 en el tercero con una chica que es la número uno, Anastasia Potapuva se llama, y bueno, en partida se fue. Y bueno, volviendo al tema de la edad, que eso para mí me hace ruido por ahí, veía chicas en el future este que por ahí tienen 23, 24 años, y por ahí, no sé, se nota la diferencia tanto física como por ahí de edad, que es notoria. ¿Vos pensás que ellas, a la hora de decir, bueno, me toca con Lourdes, que es una chica que promete, que juega muy bien, que todavía está empezando a jugar este tipo de torneos, ¿vos pensás que lo tienen muy en cuenta eso o juegan de igual a igual? Sí, bueno, es verdad también lo que decís, el tema del físico, y también el tema de la experiencia, ¿no? Ellas son más grandes y obviamente van a tener más experiencia que yo, y bueno, yo creo que al ser más grandes ellas no se van a andar fijando si juegas bien o no, y te van a jugar de igual a igual, eso es lo que pienso yo, no sé. Cuando hablamos en el, ahí en el torneo, para hacer esta entrevista y para hacer algún video que ya va a salir del aire, que ahí me di cuenta que eras muy tímida, no sabía que te iba a desenvolver también en la entrevista ahora, me habías dicho que ya habías escuchado varias de nuestras entrevistas, es más, hasta, si no escuché mal, ya habías reconocido mi voz antes de decirte que era el programa, ¿no? Sí, sí, las venía escuchando... Sí, decime. No, las venía escuchando de, bueno, que hiciste alguna y la verdad que me reía mucho porque nunca, yo en mi caso nunca tuve una entrevista que sea tan divertida, que me pregunten, así... Estuvo muy contento, Juani, porque le reconociste la voz, así que te lo agradecemos del programa. Yo pensé, yo me lo confundí con Subasti, con Marcos Subasti, al principio. Ah, claro. A la voz. Es parecida, es parecida. No, y, bueno, de las entrevistas que escuchaste, ¿cuál fue la que más te gustó? No, escuché muchas, la verdad que todas eran bonitas, pero, no sé, la de... No, no, la verdad no sé, la de Camilo fue buena. ¿Se puede decir que sos fan del Pasto para las Vacas? Sí, sí. Ya te vamos a hacer llevar una remera, una gorra, algo así, como para que la lleves puesta ahí después de jugar. Vale, dale. Cuando los resultados se ven, si no, no, si no, así no, vamos a hacer mala suerte. No, igual escuché, te escuché a vos que los entrevistaron acá, después les iba bien o no. Sí, a la mayor, a casi todas, a casi todos, les empezó a ir mucho mejor después de pasar por acá. Así que, bueno, vos ya lo sabés, yo no te lo quería decir para no quemarlo, pero, bueno, vos después de esta entrevista seguramente vas a salir con mucha más confianza. Te espera un futuro prometedor. Bueno, hablando de eso, del futuro prometedor, ¿cómo te llevas con el tema de que los medios o por ahí en entrevistas o por ahí la gente ya empieza a hablar de vos siendo tan joven, de que te comparan con grandes estrellas del tenis y grandes figuras del tenis argentino, como, no sé, Sabatini o como del Potro, al entrenar también en Tandil, te comparan mucho? ¿Vos cómo te llevas con eso? Bueno, qué sé yo, como te dije antes, falta un montón para llegar y eso, y creo que yo tengo que seguir haciendo mi carrera y, bueno, que no me comparen porque, bueno, fueron distintas épocas, distintas canchas, distintas raquetas, distinto todo, y bueno, mi carrera va a ser distinta. Claro, está bueno que lo tomes así porque quizás eso te agrega alguna presión o por ahí te juegas a favor o en contra, cada uno lo toma de una manera muy diferente eso. Sí, sí, la verdad que yo hago la mía en ese sentido. Bueno, Lourdes, para ya dejarte tranquila, vamos a hacerte nuestro super tiebreak, que me imagino que ya conoces de qué se trata un poquito. Sí, sí, sí. Así que bueno, empezamos. ¿Tensión de la raqueta? 55 liras. ¿Tu torneo favorito? WTA o de Junior. ¿Cuálquiera, puede ser ATP o WTA Junior? Roland Garros y El Avenir. ¿Qué crees que hubiese sido si no fueses tenista? Sí, una más, estudiante. Está bien. ¿Algún recuerdo del tenis? Cuando gané El Avenir. ¿Una película o libro? Película en búsqueda de la felicidad o búsqueda implacable. Bien, bien. ¿Algo que te enoje mucho? Cuando me peleo con mi hermano. ¿Qué odias más? ¿Hacer la valija? Me peleé a él, es re pesado, me peleé a él. Bueno, entonces directamente tu hermano, así. Sí, porque tenemos, es el que me sigue a mí y, bueno, es el más, es muy pesado. ¿Qué odias más, hacer la valija o hacer físico? Hacer físico. ¿Algún jugador profesional que te parezca divertido? Fognini. ¿Fognini? ¿Serio? Sí. Mira vos. ¿Qué es lo que más disfrutás de jugar al tenis? Los momentos de presión y viajar. ¿Qué preferís? ¿Que Boca salga campeón de la Libertadores, el año que viene, obviamente, porque este año salió campeón River, o Argentina campeona de la Fed Cup? ¿Qué pregunta difícil? Creo que Argentina campeona de la Fed Cup. Y por último, una pregunta que me dijeron acá que es medio polémica, pero que hay que hacerla, porque es parte de... Pidió que no se la hagamos, pero acá la producción me bajó el pulgar, me dijo que hay que hacerla igual. Hay que hacerla. Sí. ¿Tu putea favorita? La puta madre. Está bien, está bien. Creo que la había ensayado, la había ensayado, porque cuando estábamos hablando... Es la primera que me sale cuando juego en un partido de tenis. Está bien, está bien, yo sentí que fue real. Cuando pierdo un punto y eso es clave. Está muy bien. Palabra. Bueno, Lourdes, ya para dejarte tranqui, y que descanses para mañana arrancar la rutina con todo, como hacemos con todo, te voy a pedir que nos dejes un mensaje, que diga tu nombre y que pasaste por acá por el programa, que, bueno, se llama El Pasto es para las Vacas, y bueno, con un mensaje o algo que nos quieras dejar. Hola, soy Lourdes Carley, estuve en El Pasto es para las Vacas, la verdad, un programa de radio muy divertido y que la pasé muy bien. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, nosotros también la pasamos muy bien teniéndote acá en el programa, espero que no sea la primera vez, espero que no sea la última vez que hablemos y que, bueno, que sigamos... Sí, la primera va a ser. La primera va a ser, sí, ya lo es. Pero, bueno, esperemos que sigamos hablando más adelante. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Muchos éxitos. Gracias, y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias. Chau, gracias. Chau, chau. Pasaba Lourdes Carley por El Pasto es para las Vacas, la verdad que es una chica que es muy joven, tiene muy claros sus objetivos, es promesa del tenis, no hay...